Voy a contarle la historia de una mujer que murió quiso adorar a los hombres y la vida le costó su corazón supo amarlos porque se fue su destino aunque sabía que adorarlos era placer y martirio sucedió lejos de aquí en una tierra sin nombres donde la ley nada puede contra el cariño de un hombre con el correr de los años ella pensó en su futuro y de los dos que quería se entregó por fin a uno el que ganó su cariño solo pensaba en amarla mientras el que la perdió solo pensaba en matarla dicen que fue a las cantinas en donde todo debía quiso convertir en odio todo el amor que sentía que fue a las cantinas que quería el que había para los demás sino que había ¡Suscríbete al canal!